Aquí están todas las músicas de Chávez, bienvenido a la música, Noxie, Noxie, Noxie Bravo Buenas tardes, keador. ¿A dónde están esos santiamericos? ¿Y ves? ¿Sabes,idos? ¡ chicanos, chicanos, mármolocos! Y que se ríe, que se ríe, que se ríe y os하는 el galán de España ¿Qué ha encantado? Estamos en el mundo Vamos a bailar, vamos a bailar Se muestran, se muestran bien ¡Guarda! Estamos en el mundo Vamos a bailar, vamos a bailar Se muestran bien, se muestran bien Se muestran bien, se muestran bien Se muestran bien, se muestran bien ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Oh! ¡Vamos a cantar! ¡Nos pagamos todos a ver! ¡Mientras te dicen! Las cosas que en el piel Se muercen a parte ¡Aún con una inscripción! Voy a perdonarme Voy a perdonarme Voy a perdonarme ¡Oh! ¡Ya soy mi mejor! ¡Oh! ¡Ay, solo esté en mí! ¡Hago el mismo hecho! ¡Yo sé! ¡Quien iba a pensar que en tú Se va a que iba a matar! Bajo el sentimiento y hasta con el tiempo me ha agradado a mi amistad Hay cosas que yo no sé, 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 no sé Me duele sin patas, me hace que me duele, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Me duele sin patas, me hace que me duele, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Vamos! 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 Todos los gozados El rato del día de hoy, se esbole un par de sonidos con el corazón Y el rato del día de hoy, el rato del día de hoy, el rato del día de hoy Amada mía, tu ruta mía, te estás amando Amada mía, te estás creciendo, te estás llorando Por una vez en la venta, el tiras tuyo, no me da la unación Y el rato del día de hoy, el rato del día de hoy, el rato del día de hoy Estando en el rato del día de hoy, el rato del día de hoy Amade hecho el rato del día de hoy, a quién está volviendo Claramente, no voy a tener por tus albahos curmidos Mi primer corazo con testigo, una sola arena más y quiero ver el sabor de ustedes. ¡Hola! ¡Aguantan los mayores! ¡Vamos a los mayores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de todo! 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 El aplauso de ustedes El aplauso de ustedes Lleguitos, tenete los changos Nosotros vamos a seguir cantando el amor Para todos ustedes Esto que suena y dice así, no más El aplauso de ustedes El aplauso de ustedes El aplauso de ustedes El aplauso de ustedes Los datos no brillan, son las llenas Ahora que en el mismo barco no podemos Seguimos El aplauso de ustedes 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 Amigos, no vemos todo, no quiero que parte nada, he visto mi campanada, después de la diversión. Amigos, no vemos todo, no quiero que parte nada, he visto mi campanada, después de la diversión. Amigos, no vemos todo, no quiero que parte nada, he visto mi campanada, después de la diversión. Amigos, no vemos todo, no quiero que parte nada, he visto mi campanada, después de la diversión. Amigos, no vemos todo, no quiero que parte nada, he visto mi campanada, después de la diversión. ¡Escuchá! 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 para esto escucha no 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 Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. Y el gobierno es de todo color, los recuerdos se olviden de traer, la música de hit de tu crema. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! a la gente de Rosario 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 a la gente de Rosario